Hola, hola, tesoros. Bienvenidos al canal. Yo soy Fina y esta es la primera parte del último reto crecimiento del año 2021. En este año tuvimos fracasos y varias victorias, incluyendo la del reto anterior que fue con café. Eso fue todo un éxito. Si no has visto ese reto, amiga mía, tienes que ir a ver esos resultados. Y es por ello que nuestras expectativas están a tope. No sé las tuyas, pero las mías sí que lo están. Señores, yo tengo que cortarme el pelo ahora en diciembre y pues necesito hacerlo crecer lo más que pueda para cuando me lo corte el cabello se siga viendo largo. Hace varios días les había dejado una encuesta con 5 opciones de ingredientes naturales para probar. Y pues claramente tenemos un ganador con más del 50% de los votos. Así que vamos a comenzar a probar el clavo dulce para el crecimiento del cabello por 30 días, señores. Es un mes completito, es más que suficiente para ver si es una falsa o realmente puede acelerar el crecimiento de nuestro cabello. Por supuesto, antes de empezar los retos crecimiento siempre hago una breve investigación. Leo varios estudios, blogs que se hayan escrito sobre el ingrediente que voy a probar. Y visito muchísimos videos en YouTube para saber qué esperar de este ingrediente. Señores, resulta que YouTube está plagadísimo de videos sobre el clavo dulce para el crecimiento del cabello. La mayoría de los youtubers que crean contenido sobre este ingrediente lo están poniendo en las nubes. La mayoría lo describen como un ingrediente mágico y poderoso para el crecimiento del cabello. Resulta que yo no soy quien para decir que eso es una mentira, que eso es una falsa. Por supuesto que no, ustedes saben que así no es como lo hacemos en este canal. Para ello primero tenemos que probarlo y eso es justo lo que estaremos haciendo en este video. Así que listas, comencemos. Comentarles que ya el grupo de Telegram está creado. Todas las que quieran participar en este reto y seguirlo de cerca, aquí en la descripción les dejé el link al grupo. Están todos invitados. Bien, vamos a preparar un tónico de clavo dulce para el crecimiento del cabello. Según lo que leí, este tiene la capacidad de eliminar bacterias que impiden el crecimiento del cabello. Esto ayuda a prevenir la caída, fomenta una buena circulación capilar, por tanto estimula el crecimiento, fortalece y engrosa las hebras. ¿Eso es la verdad? No sé, vamos a ver. La preparación es muy muy fácil, así que en un envase de vidrio con tapa vamos a agregar dos cucharadas y medio de clavo dulce y una taza de agua caliente. Llevo varios días haciendo diferentes medidas hasta conseguir una buena concentración del clavo. Es decir, que no quede ni muy fuerte ni muy flojita. Y la medida perfecta, a mi parecer, fue dos cucharadas y media por cada taza de agua. Señores, vamos a hacer que si esto funciona, funcione al máximo. Cero tacañería con el clavo y hagamos la infusión bien potente. Vamos a ir viendo cómo el agua va cambiando de un color clarito a un color muy oscuro. Y esto se logra dejándola reposar por 24 horas. Es el tiempo que se toman todos los nutrientes en transferirse por completo al agua. Si lo dejas por menos tiempo, vas a tener que hervirla por más de 10 minutos. Y no sabemos si vayamos a matar algunas propiedades. Así que ya saben, no se desesperen y esperen que el clavo infusione bien. Pasadas las 24 horas, lo removemos para que el clavo termine de soltar toda su esencia. Y miren cómo el color cambió drásticamente. Tanto el color del agua como el color del clavo. Miren que estaba oscuro y flaquito al principio. Ahora está súper clarito y bien crecidito. Vamos a colar para separar el líquido del clavo y vamos a transferir al recipiente que vamos a usar para la aplicación. Yo estoy usando esto por lo bonito que se ve, no por otra cosa. Porque es incómodo y se toma mucho tiempo con la aplicación. Así que mejor usen un flis-flis o un aplicador. Se los recomiendo. Tesoros, ya tenemos nuestro tónico de crecimiento listo. Ahora vamos a ver cómo lo vamos a aplicar. Vamos a medir el cabello y ver la fecha de hoy para tener un antes y un después. Por supuesto vamos a trabajar en un estilo protector para reducir considerablemente la manipulación durante el reto. Yo solía hacer trenzas pegadas, pero es mucho más cómodo hacerme los twists. Porque no tengo que usar pelucas, aparte de que el pelo se seca mucho más rápido. Y con los twists me aseguro de aplicar los tratamientos directamente en la raíz. Con las trenzas pegadas solo quedaban secas las puntas y pues se tomaba mucho tiempo secarse en el día. Voy a grabar mi pantalla para ver la fecha de hoy y saber exactamente qué día estamos comenzando y qué día vamos a terminar. Fecha de hoy. Y hoy es viernes 12 de noviembre del 2021. Para medir vamos a coger... A ver qué cantidad vamos a medir. Vamos a medir un trozo bien grande para reducir los errores. Este es el mechón que vamos a medir. Tiene un buen tamaño. Señores, ya me salió mi primera cara. Ay, padre, ¿qué es esto? Vamos a preparar el mechón. Voy a humedecerlo con agua. Luego voy a aplicar un poco de crema de peinar. Así no se me rompe el cabello mientras suelte los twists. Y ahora sí, a soltar. Ahora voy a desenredar. Listo. Voy a secar la crema para que no se corte con el gel. Y pondré un poco de gel para poder mantener el mechón estirado mientras mido, porque si no, es imposible. Miren cómo se dedica con el gel. Esto me ayuda muchísimo a poder medirlo. Vamos a revisar el mechón para ver si no es necesario cortar. Bueno, ¿qué digo? Seguro que sí, como siempre. Miren ahí. Vamos a cortar la puntita. Señores, yo planeaba cortar solo un poquitito. Yo con eso soy súper tacaña, pero al final tuve que cortar como cinco veces para poder emparejar bien la punta y que al medir coincidieran los números. Ahora sí, vamos a medir con una cinta métrica para ver con cuántos centímetros de largo comenzamos el reto. Señores, esa es la parte más difícil de todo el proceso. Porque el cabello se me resbala un montón y se va encogiendo. Termino hasta con dolor en los dedos de tanto estirar. Pero ustedes saben que yo lo hago lo mejor que puedo. Y por lo que vemos tenemos 39, 40, 41, 42, 43 y 44 centímetros. Comenzamos este reto con 44 centímetros de largo. Voy a trenzar nuevamente el mechón. Haré cuatro twists. Y cuidaré bien de que no se mezcle con otras hebras de distintas medidas mientras lava el cabello. Y bien tesoro, ya tenemos todo listo. Tenemos medida, tenemos fecha. Y por supuesto tenemos el tónico de crecimiento. Ahora lo que toca es la aplicación. Vamos a aplicar nuestro tónico milagroso de clavo dulce para el crecimiento del cabello directamente en el cuero cabelludo. Se dice que este tónico mágico engrosa la hebra. Pero yo no me voy a mojar todo el pelo todos los días con esto. Aplicarlo en la raíz es suficiente ya que vamos a probar si funciona para acelerar el crecimiento del cabello. Y el crecimiento se da en el folículo, es decir, en el cuero cabelludo, en la raíz. Al terminar con la aplicación vamos a masajear por un minuto y luego colocaremos un gorrito térmico, plástico o una funda plástica para generar calor en la zona. Con esto logramos que los folículos pilosos abran y absorban los nutrientes que le estamos aportando. Además de que relaja el sistema nervioso aumentando el riego sanguíneo en el cuero cabelludo. Lo que lleva a estimulación del crecimiento del cabello. Ok, yo pensé que iba a sentir un hormigueo súper fuerte en el cuero cabelludo al aplicar ese tónico porque lo hicimos súper fuerte. Pero, señores, no siento nada. Eso sí, el olor es súper fuerte. Pero normal, huele rico. Bueno tesoros, básicamente tenemos que pasar por el mismo proceso de aplicación absolutamente todos los días por 30 días. Ustedes ya saben cómo va. Ahora aplicarlo por todo ese tiempo y esperar los resultados. ¿Serán positivos? ¿Serán negativos? Más vale que sean positivos. El reto de crecimiento durará 30 días comenzando hoy 12 de noviembre del 2021 para terminar el 12 de diciembre del 2021. Un mes completito. Terminamos el 12 de diciembre si no tenemos ningún contratiempo. Si hay un día que no lo aplico, por X o Y razón, pues voy a tener que reponer ese día y pues en vez de estar terminando el 12, terminaremos el 13 y así sucesivamente. Aún no estoy segura pero creo que vamos a hacer un shampoo de clavos dulce para el crecimiento del cabello. Para hacer el proceso más interesante y no interrumpirlo en el día de lavado. Déjenme en los comentarios qué opinan. Recuerden que el grupo de Telegram ya está listo. Tienen el link en la descripción. Todas son bienvenidas, todas aquellas las que quieran participar o sencillamente seguir el reto de cerca. Les deseo muchísima suerte a todas. Lo dicho, las expectativas sobre este ingrediente están súper altas porque hay muchísimo contenido avalándolo. Mentes positivas de que esto va a funcionar. Tiene que funcionar y así lo que me corte pues no se va a notar. Y bueno tesoros, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Por favor, los comentarios de las chicas que se van a unir. Like a este video si te gustó. Suscríbanse y activan la campanita de notificaciones. Para que YouTube les notifique cuando suba el video de los resultados. Besos y abrazos. Millones de bendiciones para ti y toda tu familia. Y espero verte en el siguiente. Chao. 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 Chao.